Buenas noches, buenas noches. Hola, hola, Rubí, buenas noches, buenas noches. ¿Veis con Caño Reina? Ay, ay, ay. Para ti con mucho cariño, con mucho amor. Eso. Se invitaron dentro de mí, amándote con fernesí. Eso. Ay, ay, ay. Y nos vamos a plantar nuestro baile de mandalón. Es el día en que yo te vi, simplemente me enamoré. Mi vida, tu amor, mi pasión, tu cantos no realesí. Siempre hay algo dentro de mí, amándote con fernesí. Recuerdo siempre llenaré, pueblo de la ciudad, donde te entregué mi corazón. Recuerdo siempre llenaré, pueblo de la ciudad, lugar donde te encontré. Y nos vamos a plantar nuestro baile de mandalón. Recuerdo siempre llenaré, pueblo de la ciudad, lugar donde te encontré. Eso. Ay, ay, ay. A ver, acompañamos con las palmas, chicos. ¡Ay, ay, ay! Voy a dar con las palmas. ¡Eso! ¿Dónde te robé? ¿Dónde te robé? Recuerdo siempre llevaré, vuelvo de culpa, ¿Dónde te entregué mi corazón? Recuerdo siempre llevaré, vuelvo de culpa, ¿Dónde te comprobaré? Recuerdo siempre llevaré, vuelvo de culpa, ¿Dónde te entregué mi corazón? Recuerdo siempre llevaré, vuelvo de culpa, ¿Dónde te conozco? Hermoso río mandado, tú que sabes de este amor, sabes que te amo con pasión, parte de la constitución, testigo de nuestro amor, sabes que te amo con pasión, te amo solo un mandado, ¿Dónde te sabes de este amor, sabes que te amo con pasión, la que te da constitución, testigo de nuestro amor, sabes que te amo con pasión, eso, ay, 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 ahí es compañero Rubí, eso, marquita linda, ay, 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 con mejores deseos para ti, con mucho cariño, con mucho amor, y seguimos bailando, seguimos agresando, a ver chicos, acompañamos a bailar a los fiestas de baile, con los familiares, vamos a bailar, vamos, vamos chicos, vamos, vamos a bailar el resto, vamos chiquito, a bailar, todo el mundo empezó, jodrián, que tú me amas, mira, todo el mundo empezó, decías, que tú me querías, pero mentira, todo el mundo empezó, jodrián, que tú me amas, que tú me amas, mi herida, como era, al mundo empezó, decías quererte, una vida, de vez, con tu herida, mi herida, mi herida, de vez, me salvas, mis heridas, hasta mi herida, de vez, mi herida, como era, al mundo empezó, en mi herida, en mi herida, en mi herida, mi herida, foil, la familia, de vez, que tú me querías, Ellos mentira, todo era mal, son tus gafas que tendrían mal. En mi vida, todo era mal, es mi asciende, con la vida. En mi vida, todo era mal, es mi asciende, con la vida. En mi vida, todo era mal, es mi asciende, con la vida. En mi vida, todo era mal, es mi asciende, con la vida. En mi vida, todo era mal, es mi asciende, con la vida. En mi vida, todo era mal, es mi asciende. En mi vida, todo era mal, es mi asciende. En mi vida, todo era mal, es mi asciende. En mi vida, todo era mal, es mi asciende. Ahora, no necesito los lamentos. En mi vida, todo era mal, es mi asciende. En mi vida, todo era mal, es mi asciende. En mi vida, todo era mal, es mi asciende. En mi vida, todo era mal, es mi asciende. En mi vida, todo era mal, es mi asciende. En mi vida, todo era mal, es mi asciende. En mi vida, todo era mal, es mi asciende. Y de lejos, al ambiguo y de lejos. En mi vida, todo era mal, es mi asciende. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, que hable! ¡Que hable, que hable! Muchas felicidades para ti, Luisita. Una hermosa sorpresa.